Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy vamos a conversar sobre una temática de mucha actualidad, algo que en el día a día está a nuestro alrededor y que muchas de las veces las personas no le ponemos atención o no le brindamos el necesario cuidado como tal. Esto es la Salud Pública Veterinaria. Y para el efecto traemos a un importante investigador, profesor universitario y técnico del Ministerio de Salud también. Él es el doctor en Medicina Veterinaria y Sotecnia, Juver Alarcón Ormaza. Juver es un profesor investigador en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ha tenido ya una larga trayectoria en la vida universitaria y también en la investigación, en la generación también de nuevos conocimientos. Gracias, Juver, por hacer espacio en tu agitada agenda para poder atendernos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a conversar, Juver, sobre ese concepto que ahora, según la Organización Mundial de la Salud, está establecido que es el hecho de una salud como un criterio importante de abordaje en el mundo contemporáneo. ¿Qué nos puede decir, Juver, al respecto de una salud como criterio de la OMS? Adelante. Una salud que es un concepto actual, moderno, ¿no? Igual se ha venido incorporando desde hace tiempo, pero es un enfoque interdisciplinario, ¿no? En la cual tiene que haber una gestión conjunta entre lo que es la salud humana, animales, ¿no? Con participación de muchas especialidades, ¿no? Igualmente instituciones, de tal manera que puedan colaborar para mejorar la salud, tanto de las personas como de los animales. Claro. Quiere decir que si nosotros tenemos que preocuparnos de mantener al ambiente sano para que tanto plantas y animales que están ahí en el ambiente, cuando nosotros las vamos a tomar para utilizarlas en nuestro beneficio y en nuestro uso, sean también derivados de un producto sano y no para la alimentación y el consumo. Y eso nos reporte a sí mismo también en una salud y bienestar para nosotros los humanos. Con lo cual es importante que ahora se trabaje de forma multidisciplinaria, lo hacía usted muy bien, Juver, varias corrientes y orientaciones profesionales. Confirme, por favor, Juver. Claro. Como para hacer algo de conceptos de salud pública, por ejemplo, y hablando ya de una sola salud, pues en la salud pública, que es un punto de acciones focadas en la parte administrativa pública, ¿no? Para lo que se refiere a enfermedades, promover, proteger y recuperar la salud, tanto del individuo como de los animales, ¿no? Un territorio, una región, de tal manera que podamos prevenir enfermedades. Hay un estudio europeo, ¿no? Unión europea, en la cual explica que hay muchas enfermedades que vienen de los animales, tanto por consumo como por contacto de consumo, sarmoniolosis, campylobacteriosis, ¿no? Que son enfermedades que se presentan comúnmente, ¿no? Y campylobacteriosis, sobre todo en la carne de cerdo, y sarmoniolosis en carne de pollo. Por lo tanto, una de las esferas en lo que se refiere a una sola salud, tiene que enfocarse, tal como está usted conversando, la inocuidad de los alimentos es un elemento muy importante, ¿no? Que controla las enfermedades zoonóticas. Igualmente, algo también que es trascendental actualmente, que es el estudio de la resistencia de los antibióticos que se está presentando actualmente. Claro. Quiere decir que es muy importante que la comunidad sepa, conozca, que hay una serie de situaciones y aspectos que debemos analizar, evaluar, a la hora de adquirir los alimentos, a la hora de seleccionarlos, a la hora de guardarlos. Y en un momento determinado también, ese conocimiento y esa cultura que debe tener la sociedad, la comunidad, con relación al trato que le da también, pues, hasta inclusive los animales de compañía, porque hay muchas enfermedades, como ya bien lo dijiste, Juber, que son susceptibles de pasarse de los animales a las personas, y obviamente también viceversa, las enfermedades zoonóticas. Y en ese sentido, el concepto de una salud sí que se pone de manifiesto esta importancia y este abordaje multidisciplinario. El médico humano tiene que trabajar junto con el médico veterinario y a su vez el médico veterinario con el resto de profesionales agropecuarios que están en la producción de esas materias primas como tal. Allí es importante esa interacción, ese trabajo en equipo, digámoslo así, Juber, que ustedes también desde el Ministerio de Salud, en el cual tú trabajas, junto con la academia, que es donde imparte docencia e investigación, realizan esa interacción. Y también en la consulta veterinaria privada, porque en este momento nos estás hablando desde tu consultorio veterinario. Adelante, Juber. Claro, sí, esa interacción es la que hay que tratar de seguir construyendo, porque todo es un proceso y toda es una construcción. Es importante que todos los profesionales puedan integrarse en este nuevo concepto de una sola salud, de tal manera que podamos sacar adelante. Miren que, habiendo crecimiento tecnológico e industrial, y hay aún así problemas de enfermedades transmitidas por alimentos, en este caso por animales, hay que poner un poco más énfasis al estudio de enfermedades transmitidas por animales, sabiendo que el 75% de las enfermedades que se presentan, se presentan justamente por problemas de transmisión de los animales. Entonces, nos estamos que ocupando por tecnología, ¿no? En este caso estamos en este tipo de charlas, pero nos estamos olvidando, miren que un virus tan pequeño como el coronavirus actualmente, que probablemente salió de un museo, nos está causando problemas, y el veterinario realmente no ha sido tan incorporado, así es en ciertos países europeos, en el estudio de estas enfermedades, realmente, el virus tan incorporado, tanto el médico humano, y todas las especialidades de medicina humana, como un médico veterinario especialista en biología, o enfermedades, en este caso, transmitidas por alcoholismo. Claro, sobre todo porque los coronavirus son familias de este virus, y muchos de ellos ya atacan, digamos así, pues a los sistemas de producción con animales, aves, cerdos, bovinos y demás, ¿no? Es interesante en esto, y hablar un poco más, pues también, de la producción científica en el siguiente bloque, vamos a estar comentando sobre los artrópodos vectores de las enfermedades que Júber Arcon ha generado un libro, una producción científica muy interesante alrededor de esta investigación. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 y que a veces, porque no tenemos la cultura, no tenemos el conocimiento, pueden ser transmisores también de enfermedades hacia nosotros las personas. Juven ha escrito un libro muy interesante, dedicado a esta actividad. ¿Podrías, Juven, un poco comentarnos sobre esa investigación, esa producción científica que has realizado recientemente? Adelante, Juven. Gracias por la oportunidad para poder hablar un poco acerca de este libro. Este libro es un trabajo de muchos años que se venía realizando desde mi padre, que es la parte de la cauturía, que hemos trabajado con quien ha sido mi mentor y ha aprendido todo lo que es en tomología médica. Así como una parte del Ministerio de Salud Pública, aparte de la docencia católica, pues entonces yo soy entomólogo médico, con materias de menología y por ende desarrollo de esa área en mi trabajo. A través de los años entonces, el estudio de entomología médica nos permitió desarrollar estos y los trozos con sus claves respectivas para poder identificarlos en los que se venían de genos y de especie. Estudios, artrópodos, vectores, transmisores, enfermedades, tenemos como principalmente al mosquito, en este caso lo que transmiten, enfermedades como dengue, malaria, psíquica, chico, libre introducción de entomología, trata básicamente sobre lo que es la entomología como tal, la entomología médica, la entomología aplicada al estudio de los vectores artrópodos, e igualmente a la morfología, biología e identificación de estos vectores. Claro. Y qué importante que es que la comunidad sepa que hoy por hoy debe tener mucho más cuidado sobre este tipo de problemas, porque pues ahora vemos que inclusive empiezan a asociarse al que ya tenemos actualmente, que es el tema de la COVID-19, y que nuestras enfermedades tropicales de alguna manera pues forman allí también un conjunto de acciones que van a todavía complicarnos aún más la salud de las personas. Y que a través de este documento, de este libro, usted y su padre están aportando a la sociedad para que ese conocimiento se reconozca como tal y que se le dé la importancia que tiene y la necesidad de cuidarse las personas también ahora sobre estos problemas que tiene el mundo contemporáneo. Uber, es importante destacar el hecho de que este libro es que es una producción científica en un momento determinado pues va a estar al alcance de la sociedad, de la comunidad científica, técnica y en términos generales, para que pueda llegar este conocimiento a ellos. Y es importante también, Uber, hablar de que se tiene previsto una educación continua, un curso alrededor de esta temática también. ¿Nos podrías comentar un poco, Uber? Claro, sí, cuando hablamos de este caso en el libro Introducción como Entomología y el curso continuo que sería como un inicio del estudio de estos artrópodos desde el punto de vista de Entomológico y Entomológico en lo que se refiere como conversé hace un momento acerca de la venomía de los mismos y su identificación en la parte epidemiológica porque es importante conocer no solamente que estudiar la enfermedad como tal sea malaria, sea dengue sino que es estudiar el vector que es la fuente de infección o sea, donde se produce el problema y cómo son estos ciclos de transmisión y cómo son las maneras que podemos prevenir y controlar esta enfermedad. Erradicar no porque el concepto de erradicación un concepto que quedó abolido prácticamente tanto así que la malaria como tal que transmite el mosquito anófilo está volviendo a aparecer y hay unos nuevos lineamientos de desigilancia en la malaria en lo cual explica ya que si estaba ante una enfermedad X en fase de eliminación o eliminación con la malaria está volviendo a aparecer. Este concepto tiene mucho que ver con el cambio climático el cambio climático incide para que estas enfermedades con un metro de temperatura de un grado mayor estos vectores se reproduzcan mucho más rápido haya mayor densidad y mayor transmisión Entonces este discurso de educación continua orientaba justamente hacia eso el libro se ve como hace el partido de profesionales, médicos, veterinarios ciencias afines, estudiantes del último ciclo desde ambas carreras de tal manera que ellos tengan un concepto claro del vector como tal su morfología cómo es su desarrollo y cómo es sus lugares de reproducción y cómo también se produce la transmisión y todas estas medidas complementarias para poder prevenir y controlar estas enfermedades de enfermedad por vectores también las enfermedades metasénicas Muy bien Entonces esto va a estar disponible para que la comunidad científica y el público en general que están interesados en esta temática puedan incursionar en este evento de educación continua digámoslo así y que pues está auspiciado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a cargo pues también de connotados profesionales con Júber Alarcón por masa a la cabeza Es importante ver Júber que el tema de la salud pública veterinaria toma un auge importantísimo y sobre todo las acciones futuras que vamos a tener que realizar a partir de ese conocimiento de su salud lo vamos a estar comentando en un siguiente y último bloque antes vamos a unos consejos muy interesantes de nuestro programa adelante con ellos gracias por seguir en nuestra sintonía seguimos con más de mesa de análisis de agricultura y desarrollo ya en la parte final de nuestro programa de hoy dedicado a la salud pública veterinaria hemos estado conversando con el doctor en medicina veterinaria y sostenía Júber Alarcón Ormaza un connotado profesional del medio en esta especialidad docente, investigador universitario y además productor científico de conocimiento del cual pues ya nos ha estado comentando y también pues el director de este programa especial de educación continua en enfermedades emergentes transmitidas por los vectores artrópodos Júber hacia futuro es importante mencionar que debemos de trabajar en equipo en esa interacción por una salud pública veterinaria que alcance a todos los estamentos a todos los medios a toda la sociedad de qué manera pudieran establecerse acciones conjuntas trabajo en equipo para mantener ese concepto de una salud que nos propone la organización mundial adelante Júber creo que para poder incorporar este concepto de una zona de salud también tenemos que ver el aspecto ya educativo en las universidades como tal nosotros la tecnología como la salud pública es parte de una asignatura pero no es realmente algo que se aplica de una manera a gran escala como debería aplicarse hablamos de la organización humana bastante porque estudiamos enfermedades proteccionicas para la tecnología veterinaria es un poco creo yo lo que se hace en tecnología para ver cómo está la morbilidad inmortalidad y letalidad de muchas enfermedades transmitidas por animales sean propias ellas como brucelosis o enfermedades virales en el caso de leucemia o sida felina o por enfermedades transmitidas por rapatas como borrelia o por líquia o anaplasma sean bovinos o sean caninas esos datos importantes indicadores de saber si existen enfermedades como hay una comorbilidad hay dos enfermedades que están circulando al mismo tiempo ambas producen síndromes fériles pero cuál es la enfermedad que está predominando cuál es la que inicia el proceso una lleva a la otra y lleva a enfermedades ya prácticamente graves en el caso de la salud veterinaria a nivel de la educación superior sería ideal que se haga algún tipo en este caso como el curso de vasopatino o se trate de incentivar al nuevo profesional para que estudie epidemiológicamente las enfermedades para saber cómo son estas cadenas estos procesos de transmisión y al mismo tiempo cómo podemos nosotros evitar en un momento dado en la cadena de transmisión poder romper esa cadena y poder evitar la transmisión de la salud todo va a ser concepto de la educación o medicina preventiva o medicina primaria que se llama en la cual uno lo que trata es evitar que se presenten en una salud en una sola salud en un ejemplo que es un multidisciplinario en la cual ya podamos interactuar de una manera ya más efectiva en real tanto el médico como el médico de la medicina entre lo que uno sabe y el otro sabe sino que más bien hay una cooperación mutua de tal manera acercada en estos procesos creo que podemos afectar mejor en poder controlar estas enfermedades sea transmitidas por doctores artrópodos o sea enfermedades infecciosas o no infecciosas en las cuales según estudios dependiendo del estado de pobreza hay unas que provocan más problemas que otras claro que sí es importante esto que estamos mencionando y lo que está citando el hecho de que debe de trabajarse en equipo en cooperación en integración del médico veterinario junto con el médico humano y todas las otras profesiones que tienen la relación conjunta en la producción pues de alimentos como tal y justamente el concepto de una salud tiene esa expectativa Uber el tiempo también en televisión es muy corto hay necesidad de tus palabras finales y tu invitación a los eventos que estamos realizando en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil próximamente haremos el llamado al lanzamiento del libro el llamado también al curso de educación continua y obviamente pues el llamado a los jóvenes que se interesan por el estudio de la medicina veterinaria ya que necesitamos más científicos necesitamos más hombres y mujeres que hagan investigación que generen nuevo conocimiento no necesitamos ni influencers ni youtubers ni nada de esas cosas modernas que están apareciendo en las redes sociales necesitamos hombres y mujeres de ciencia que generen conocimiento y nos ayuden a resolver todos esos problemas sanitarios que estamos teniendo tus palabras finales Uber adelante bueno desde el punto de vista de la salud pública veterinaria la carrera como tal ha sido una carrera muy amplia con muchas especialidades que uno puede aplicar e implementar salud pública es importante hablar de la mayoría de las enfermedades como les explicaba yo si hablamos de enfermedades en el día puerto al conocimiento como tal de el lector al conocimiento como tal de la transmisión y al mismo tiempo el saber cómo podemos controlar estas enfermedades si hacemos nosotros un complemento entre todas esas aristas nosotros podemos tratar de implementar una medida de prevención y cuando hablamos de salud pública se habla de promoción prevención de la salud de las personas y de los animales un territorio de una región eso es muy importante de tal manera que podamos así evitar la presencia de estas enfermedades que producen devastación y problemas tanto en la producción pecuaria en el sector económico e igualmente en el sector humano tal como estamos viviendo la pandemia actualmente y sin salud no hay crecimiento no hay prosperidad por esas enfermedades muchas gracias investigador universitario y funcionario del ministerio de salud muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana por esos me gustan en las redes sociales correos electrónicos y llamadas telefónicas soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido mesa de análisis agricultura y desarrollo que estén muy bien suscríbete